¡Ey! 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 Mi Guajira, que tiene salsa, tiene sabor Esta Guajira cubana, que tiene salsa y sabor A mi cara ya llegó, esta noche morena Que estábamos debatidos de mi corazón Guajira, que tiene salsa, tiene salsa, tiene sabor Mi Guajira, que tiene cola, tiene salsa, tiene sabor Como baila esa morena, suave y sabrosa a la vez Dale que dale a la conga, oye pipo Suena que suena tu mente que vacilo Guajira, que tiene cola, tiene salsa, tiene sabor Mi Guajira, que tiene cola, tiene salsa, tiene sabor ¡No me pitan! ¡Ay! ¡Me pitan! ¡Ey! 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 ¡Ey!